Cosechando triunfos Prepárate Para recibir toda su descarga El ritmo que nos caracteriza Sonido Caricia Esta es la verdadera fiesta de los caricieros Una carrera llena de éxitos En tan poco tiempo La dedicación y esfuerzo Ha dado frutos Sonido Caricia Nuestra pasión es hacerte bailar Con toda nuestra música Estas son las cumbias letales Esta es la auténtica esencia de la música grabada En México El Inge Rodri es el que te hará vibrar con sus cumbias letales Ahora toda la banda cariciera Grita El Chévere que chévere que chévere Vamos a bailar La música más grande que ha nacido En Atlixco, Puebla Caricia La ardilla panzona Porque la ardilla es la ardilla Jonathan Carrera Y Rodrigo Carrera Te dan la más cordial de las bienvenidas Con el sello característico de la doble K Compañe Bienvenidos al fantástico mundo De sonido caricia 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 Riquísimo A bailar y a tomar Este canelazo sabroso Eso pero bueno Damas y caballeros Vamos a comenzar Bienvenidos Muy buenas noches Vamos a arrancar labores Con nuestro set musical El día de hoy Después de haber escuchado Por supuesto La participación del señor César Juárez Sonido fantasma Sonido antillana Sonido yokoyani Bueno Pues nos ha tocado el turno De por supuesto Dedicarles Bueno Pues todas las melodías Toda la música Que hemos preparado el día de hoy Para que usted baile Usted disfrute Y bueno Pues se la pasen totalmente De super agasajo En este maravilloso Evento musical En la pista La corona Así que Bueno Queremos bailar Y empezar a saludar A la banda El día de hoy Nos acompaña la gente De Zacapéxpan Salimos al callejón Monelo Llegamos Siempre contigo estamos Siempre caricia de corazón Echan en la de No puedo olvidarte Ya se la tocó el César Pero bueno Ahorita se la vamos a tratar De complacer Ya nos acompaña La gente de San Pablo Del Monte Tlaxcala Mi carnal El famoso copete La berretería La guadalupana Siempre contigo Cariciero de corazón Soy cariciero de corazón Para mi compadre El famoso chubis Tres cubiazos de corazón Cumbia Escúchala Vamos a iniciar con las cumbias Con el sello de la casa Caricia Vamos a comenzar En la pista La corona La danza con lobos El fantástico sonido Caricia Vamos a iniciar Video filmaciones Pa' estrenar Esa noche Vamos a bailar Escúchala Vamos a bailar Que chévere Que chévere Que chévere Caricia Vamos a iniciar Esa noche San Diego Cuachayosa Se llama La danza con lobos Caricia Vamos a iniciar Esa rosura Esa noche De corazón Ya no se acompaña Mi compadre La coneja Siempre contigo Conejita Salsera El famoso pizarrín Siempre cariciero De corazón Siempre contigo Cariciero De corazón Caricia Vamos a darle bonito Chévere Que chévere Que chévere Que chévere Rodrigo Tosti Y su gran amor Chelito Pérez Siempre caricieron De corazón Los pelones Del cerrito La banda de Guadalupe De carnafapazo Apostelable Que el famoso Arturo Siempre contigo Caricio De corazón Soy cariciero De corazón Saludos para Mari Rosales El de Boyabi Chucho Toda la banda De la Romero Vargas Otra cosa Como Don Pite El fantástico Sonido Caricia Es otra La cosa Para mi canal Para mi canal El Boy Y los Budas De la Libertad Activos Muy activos De San Andrés Chalula Siempre contigo Caricia De corazón Para mi compadre La famosa Jesse Torres Aguas Y donde quiera Todos los asticos Niños malos 5 de mayo Los famosos Látibos Todos los niños Con aprimos De la Juárez Los famosos Los chamangos De la dieciocho Esa noche Carradito Locos Aracanes Niños apocalípticos Tocos pero locos 760 Los capulacillos Dice Pon a la banda De San Francisco Guapas El propio barrio Pon a la quinta avenida La república mexicana Caricieros de corazón Caricieros de corazón Caricieros de puro corazón Otra cosa Esta noche El saludo Para los chinos Solidaros El silvestre La pequeña son El paquera Silvestre Blanca Y Clarice Al alivio De mil amores Caricia Dale bonito Se llama la danza Con lobos Discos carita JC Vamos a bailar El que llegó por acá El Coyajón de los Morras Díganme llamar Echaré a las guitarras Caricieras Las guitarras Caricieras Ya vienen a continuación Puro se capen Caricia de corazón Soy Caricieros de corazón Y que suene de maravilla El cachorro Te ve publicidades Guapa Diseño Suicel Ángel Terreterial Guadalupana San Pablo Del Monte Tlaxcala Sabor Vamos a darle bonito Cucucumbia Mi canal El famoso Flory San Miguelito Chocla Las papas Que no es No dan Ya no se acompaña Mi canal El famoso Marquille En Caricia Vamos a bailar Que sabrosura Chevera 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 Dimosle gracias A la virgencita Guadalupana Con otro año Más de vida El Inje Rodri Por eso es la bienvenida Con a la gente De la famosa Perretería Guadalupana El famoso Compete Sin carnal Pequeño Cesarín Para el Rodri Suelto Espec Insaciable Es el sabor Famoso Chuve Para el Afro Y el Romántico De la Cumbia Mi Comadre Viané Es la Que baila Bonito La Hermosa Yos Vivido Filmaciones Cachorro TV Caricia Como Si seremos Todos los Famosos Chalacos Dillos Malos Una Gran Familia Mexicana Representaremos Hasta Brooklyn Barrio El Barrio Loco Muy Loco El Canal Pacheco Y el Lecho El Famoso Mosca Y el Guaro Para el Gopa Y el Famoso Kevin Y el Famoso Chicle Ese Barrio Y Juan El Cumbi Y Y Mi Canal El Escriber El Canelo El Lombriz El Coche El Lillo Loco Carriceros De Carazón Mi Canal El Toto Ah Que hermosa Foto Mi Cesarín De Rentería Guadalupana Caricia Vamos A bailar Esta noche De Rincón A Rincón Frontera Frontera Toda La Gran Marilla Mexicana Donde Quiera Donde Quiera Los Famosos Reglando Los Famosos Hasta Castillos Malos Chico De Famosos Mopel Cucucucumbia Rafita Antoñita San Rafelito Coma Puedo perder Viajas Y el Dinero Lo Que No Puedo perder Ser El Amor De Ser Caricero Ah Que Bonito Saludo Si De Toda La Cuatro Treinta Y Uno De Dos Cuachalocos Y El famoso Chava Para El Pecho Vino Y El Monroy Mi Compadre Mario Alfred Y El famoso Guile El Pequeño Ratón Siempre Con El Chivo Bien 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 Para La Familia Hernández El famoso Pollo Todos Los Cibernéticos De La Cuarenta Y Chico Peluches De Guerra Vamos A Bailar Mi Compadre El Mara Esa Noche De Corazón La Coma De Jesús A Con Isa Se Va Para Mi Can El Famoso Chicles Que Nos Acompaña Un Saludo Super Especial Y Su Gran Amor Cintia